El día de hoy iremos a conocer los secretos y alrededores de una de las zonas arqueológicas más importantes de todo México y de lo que actualmente es una de las siete maravillas del mundo, Chichen Itza. Y ahorita me encuentro aquí en el puerto de Playa del Carmen, estamos esperando la salida a Chichen Itza. Les quiero decir que aquí donde se encuentran los ferries para ir a Cozumiel, encontré un tour. Yo no suelo agarrar esos tours porque a veces sí son caros, pero encontré uno que cuesta 850 por persona, 800 pesos, que serían como 45 dólares aproximadamente. El tour está bastante bien, incluye transporte, la ida a Chichen Itza y otras paradas que también son importantes para este viaje. Les menciono esto para que cuando ustedes coticen un tour, estés saliendo de Playa del Carmen, no se lo quieran dejar más caro, es decir, no les quieran ver la cara de turistas. Desde Cancún no sé los precios, pero al rato se los investigo. Oigan, esto fue muy rápido, ya investigué. Y desde Cancún vale exactamente lo mismo. Así que ya saben, 45 dólares, máximo yo creo que 50. Y la verdad es que incluye muchas cositas y lo van a ir viendo a lo largo del video. Para comenzar el viaje, uno de los guías llegó por nosotros al puerto y nos subieron unos camioncitos para ir a Tulum. Aquí llegamos a una estación de autobuses en donde hicimos nuestro check-in. Y si pagas un poco más, te incluyen las bebidas durante todo el recorrido. Y bien amigos, les voy a explicar más o menos cómo va el viaje, cómo va el recorrido. De Playa del Carmen nos llevaron a una estación de autobuses que se encuentra en Tulum. Y de Tulum manejamos una hora 45 minutos para pasar lo que es el pueblo de Valladolid. Este pueblo lo que tiene de especial es que es un pueblo 100% maya. O sea, las personas completamente en su cultura autosustentable. Si quieren un jugo de frutas, plantan sus árboles. Si tienen hambre, matan su gallina. O sea, todo lo tienen ahí. Pasando al pueblo de Valladolid, llegamos aquí donde estoy en este momento. Es también como supongo que es parte del pueblito. Es un lugar donde ven en artesanías. Nos dieron la bienvenida a un chamán, quitándonos energía negativa, dándonos positividad y todo esto. También nos mostraron como algunos artículos que utilizaban los mayas para cacería, para armas, para la astrología. Todas las herramientas que los ayudaron a sobrevivir. Y también nos llevaron a un cenote que está completamente dentro de una cueva. Y la verdad es que está hermosísimo. El agua súper clarita, súper fría. Había unos guerreros mayas por ahí para que pudieras tomarte la foto del recuerdo. Y un lugar muy bonito, súper natural. Ahorita estoy esperando que nos lleven para ir a comer. Comida típica yucateca. Vamos a ver qué tal que nos dan. Y amigos, les tengo una buena noticia. Bueno, para mí es buena noticia. Si uno de ustedes vio mi video de Cancún, se pueden dar cuenta que estando ahí yo quería comprar un collar con mi signo zodiacal en maya. Pero por cosas del destino no pude comprarlo. Y aquí lo encontré. Yo soy pop. Y la verdad es que está súper, súper bonito. Y además cuando lo compras hay un chamán fuera de la tienda que te lo bendice y le da buenas energías y toda la positividad del mundo. Y bueno, chicos, me callo y seguiremos con el recorrido. Y antes de empezar el recorrido, algo que me impactó mucho y la verdad creo que es importante mencionar, es que como les dije al principio, Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo moderno en estos momentos actualmente. Pero está a nada, hacía nada de dejar de serlo porque se encuentran muchos, muchos vendedores ilegales alrededor de esta zona. Entonces, amigos, quería decirles que no hay que fomentar estas cosas. O sea, si vamos a comprar algo que sea algo legal, no compremos piratería, cosas que ni siquiera están hechas en México. Pregunta mejor. Hay muchos guías, ellos mismos te dicen no compres eso, no compres aquello, mejor ven acá. Porque la verdad es muy triste y pues nosotros como mexicanos creo que no quisiéramos eso. Entonces, pues ahí les va el gatito. Nos llevaron a un restaurante en donde probamos un poco de comida típica yucateca. Estaba así como estilo buffet. Para serles súper sincera, la comida sí estaba rica, pero no era nada fuera de lo común. Estaba súper sencilla, pero es bueno probar un poco de comida de otras partes. Lo que sí puedo decir que estaba delicioso, riquísimo. Eran los postres. La verdad es que me encantaron y fueron mis favoritos. Y por fin hemos llegado a la zona arqueológica de Chichen Itza. El tour que yo tomé ya incluía las entradas, pero si tú vienes por tu cuenta, aquí te dejo los datos de cuáles son los precios de entrada. Si eres extranjero, la entrada es un poquito más cara, pero si eres mexicano es más barato y los domingos la entrada es completamente gratuita. Además, en la parte de adentro puedes comprar snacks, bebidas y hay un restaurante donde puedes probar rica comida típica mexicana. Y bien, después de un largo viaje, por fin hemos llegado aquí a la zona arqueológica de Chichen Itza. Esto que está atrás, que creo que es el icono más emblemático de esta zona, es la pirámide Kukulcán, que fue hecha especialmente para el dios Kukulcán. Y créanme que todo lo que está aquí, todas las estructuras que se encuentran en esta zona tienen un porqué y un para qué. A simple vista parece una pirámide cualquiera, pero no lo es, sino que es el calendario más grande del mundo. Así es, los mayas lo utilizaban como un calendario. Algo que caracteriza mucho a esta pirámide es que durante los equinoccios, que esta empieza en marzo, la sombra proyecta el cuerpo de una serpiente. Kukulcán significa serpiente emplumada. Entonces lo que hacía es que durante el día la serpiente iba bajando a como el sol se iba moviendo. Entonces para ellos, para los reyes de aquí, los de clase alta, era una forma de decirles a los de clase baja que ya iba a iniciar el labor de la agricultura. ¿Por qué? Porque era cuando iniciaban las lluvias. Estas terminaban hasta septiembre y en septiembre en lugar de bajar, subía la serpiente. Todo esto tiene que ver con el movimiento del sol y como dije, los equinoccios. Eso también refleja un poquito de la astrología y la arquitectura que tienen los mayas, porque toda esta estructura, cada una de sus esquinas, cada uno de los escalones, todo tiene que ver con los días del año, las semanas, las etapas de la luna, todo. Pero esto solo lo vas a descubrir. Si vienes a Chichen Itza, yo te recomiendo que vengas con un guía porque ellos te explican todo, todo las sorpresas y todos los secretos que este lugar tiene para ti. Y bien, la verdad es que la civilización maya es una civilización muy interesante y que tuvo mucha, mucha importancia aquí en México. Nosotros ya tomamos la visita guiada, por eso es que les estoy contando un poquito de la historia. Nosotros ya nos contaron todo, por eso es que les digo que vale la pena que vengan con un guía para que les explique cada una de estas estructuras tiene un significado que tuvo gran importancia para esta civilización. Aquí donde me encuentro ahorita, que solamente parece un montón de arena sin importancia, créanme que no es así, aquí era donde los mayas evitaban tener guerras con otras ciudades y lo que ellos hacían era el famoso juego de pelota. Lo que ellos utilizaban era una pelota que pesaba entre 4 o 5 kilos y lo que hacían era tratar de meterla a unos suelitos que se ven, ahorita los voy a tratar de mostrar, y solamente podían utilizar esta parte y esta parte, no podían utilizar manos y el que se encargaba de meter la pelotita era el capitán. Lo interesante de este juego es que cualquiera pensaría de, ok, al perdedor lo sacrificaban, pero no era así. Lo que hacían los mayas era sacrificar al ganador, al capitán del equipo ganador. ¿Por qué? Porque si van a entregar a los dioses, obviamente no van a entregar cualquier persona, van a entregar a la mejor persona y a la más honorable. El equipo perdedor lo que hacían era humillarlos porque esa era la peor deshonra que la muerte. No se alcanzan a ver ese hoyito, esa cosita, ahí era donde tenían que meter la pelota. El capitán lo que decía era estar arriba de esta explanada y a él le tenían que pasar para que metiera ahí la pelotita. Imagínate tener que hacerlo solamente utilizando tu cadera o tus piernas. ¿Ven esto? Los mayas lo utilizaban para que la información perdurara, lo ponían en la piedra. Todo esto tiene un significado, todos estos símbolos tienen un porqué en la historia de los mayas, pero dejaré la sorpresa para cuando ustedes vengan a visitar la famosa zona arqueológica de Chichen Itza. Eso que se ve al fondo, ese como pequeño templo, era donde se posaba el rey. Todo esto, créanme, el porqué, esto tiene 8 metros de altura, el porqué tiene esta forma, tiene un porqué, pero ustedes tendrán que descubrirlo. Allá era donde se sentaba el rey y de este lado se sentaban los invitados de otras ciudades. Entonces, para hablar unos con los otros, se comunicaban a través de la acústica de este lugar, pero para saber cómo funciona, tienes que venir a descubrirlo. Miren, ese templo que se ve al fondo, o sea, lo que se alcanza a ver es el templo de las mil torres. Lo que hacían ahí era sacrificar a los guerreros que venían de otras ciudades. La verdad es que nos dieron una explicación súper gráfica de cómo los sacrificaban. Lo que hacían primero para que no se defendieran era arrancarles las uñas de las manos y de los pies para que no pudieran correr. Después, les abrían esta parte del estómago, metían la mano y sacaban el corazón. Si el sacrificio era bien hecho, lo sacaban y el corazón seguía latiendo. Entonces, aquí, donde se ve el templo, se ven como dos murales así. A cierta parte del año sale el sol y se postra justo en el medio de esas dos murales. Entonces, pues digamos que ese es el significado y cada una de las dos les representa a un guerrero. No sé si conocen al ave famosa, el Quetzal, que ahorita está por cierto en peligro de extensión. Esa ave está en otra parte de México. Entonces, los mayas lo que hacían para representar a esa ave, de acuerdo a la acústica de este lugar, si tú aplaudes se puede explorar como el llamado del ave desde adentro. Voy a ver si, voy a ver si puedo hacerlo. Uh, no me sale. Ahí está, ahí está. Mira, me dolió en las manos. ¿Ya? Sí. Ven, ahí está. A mí no me salió, pero escuchan al fondo. Se escucha como muy leve. Como que se escucha muy leve, a mí no me salió, me dolieron mis manos. Pero es otro de los secretos de Chichen Itza. Otra parada obligatoria después de visitar las ruinas de Chichen Itza es el pueblo de Valladolid. La verdad es que es un lugar muy bonito, lleno de historia y que preserva mucha de la cultura mexicana. Aquí podrás comprar recuerditos y muchas artesanías completamente mexicanas. No olvides visitar sus hermosas iglesias. La plaza principal y, por supuesto, ver un poco de un baile típico mexicano. Y no te olvides de probar un poco del rico chocolate y visita los restaurantes donde podrás degustar un poco de antojitos de México. Un dato curioso acerca de Valladolid es que antes solía ser una civilización maya, pero esta fue destruida y a su reconstrucción se utilizaban algunos de los pedazos de las ruinas. Si pones atención en la estructura de esos edificios podrás ver algunas de las partes de las ruinas. Y bien, amigos, yo creo que hasta aquí ahora sí el video de hoy. Creo que estuvo muy rápido, muy extraño para mi gusto, pero lo importante es que alcanzaron a conocer un poco más de la cultura mexicana. Y conocimos una de las siete maravillas del mundo, no lo puedo creer. Ahí la agregamos a la lista. Y bueno, chicos, aquí termino. Usaré el tiempo que me queda para buscar algo de comer. Y si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y tampoco olviden seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y pues ya saben, nos vemos la siguiente semana en el siguiente video. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.